Aquí ya todos listos y preparados para la hacienda de Guadalupe desde Arandas a Lisboa. Un saludo ya todos listos y preparados. Carpe Ligro. Carpe Ligro. ¿A dónde van? ¿Cuánto van a durar de aquí hasta allá? Cuatro horas. Cuatro horas. ¿Cuatro horas? Aquí, desde la cabalgata al 20 de noviembre. Saludos a toda la raza de Arandas. Frank López. Donde vamos a esperar. ¡De por ahí mero! ¡Échale, Ivan! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡E!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡E!!! ah 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 eh lechale e ¡UGH! ¡GAHA! ¡Ugh! ¡Oh! ¡GAHA! ¡Cabrón! Se marco hasta punto de perderse. ¡Gracias!